Te apuesto que has visto videos donde te dicen que el pollo no se lava. Pues bueno, aquí te voy a resolver esa duda. No todas las bacterias, levaduras, hongos y demás microorganismos que contiene se mueren cuando están hirviendo, así que por eso es necesario lavarlo. Cada litro de agua, máximo 10 gotitas de cloro. En este caso tengo más o menos 2 litros y voy a calcular unas 20 gotitas. A ver, el video tiene buenas intenciones. Empieza diciendo que va a sumergir el pollo para lavarlo y evitar salpicaduras. Y pues bueno, está bien, es una manera que puedes lavar el pollo sin correr riesgos. Aunque ya hemos dicho que lo más adecuado es comprarlo en establecimientos que sabes que lo manejaron de forma higiénica y no lavarlo. Porque con la temperatura adecuada, por ejemplo, en un caldito a los 100 grados Celsius, o sea, la temperatura de ebullición, los microorganismos van a bajar en un límite en que es seguro su consumo. Porque eso que menciona que no se eliminan con la temperatura es parcialmente correcto. ¿Por qué? Porque nunca eliminamos todos los microorganismos. Simplemente se bajan a los niveles seguros. El microorganismo que más nos da lata en la superficie del pollo es Campylobacter y Iuni. Por ejemplo, tenemos este reporte que a los 56 grados Celsius no lo soporta. Pero lo más importante de todo y lo más peligroso es la manera en que se utiliza el cloro. El cloro jamás se debe utilizar al tanteómetro. Te compras tu goterito y cuenta las gotitas que te marca el fabricante. Porque si no, puede llegar a salir más caro el caldo que los frijoles, el remedio que la enfermedad. Porque a lo mejor sí baja los niveles de microorganismos a los niveles seguros, pero van a sufrir otras consecuencias por andar consumiendo cloro en exceso. En resumen, no utilicen cloro para desinfectar pollo. Cuando usen cloro, úsenlo de manera adecuada. Y compren el pollo en establecimientos que se ven que lo manejan de forma higiénica. Las hormonas en los pollos. ¿Qué consecuencias traía esto a nuestra salud? Pues en realidad ninguna. ¿Por qué? Porque no existen. Hubo algunos esfuerzos por ahí de la época de los 70, 60, me parece. En donde se pusieron a la prueba algunas hormonas para los pollos. Pero ninguna tuvo resultados favorables. Ya que resultan caras, no promueven el crecimiento de los animales. Y en muchos países están prohibidas. Así que no, no importa si es el caldo o la carne de pollo. No estás consumiendo hormonas porque estas no se utilizan. Oigan, ¿qué onda con las empresas? Se quejan de todos los mitos que hay acerca de la industria de los alimentos. Y de la mala información. Pero bien que les gusta jugar el mismo juego. Compré estas pechugas de pollo al mezquite. Y miren. Niveles de hormonas y esteroides. Pues está claro que no van a tener ni hormonas ni esteroides. A las granjas de pollo no les conviene ponerles hormonas. Sale muy caro y no aumenta el peso. No es costeable, pues. Puros mitos que ellos mismos alimentan. Miren, con esta gente. Miren, muchachos. Yo compré un pollo ayer. Este es el pollo. Mira cómo se ve fosforescente. Voy a aprender algo. Miren. No, no es un pollo radiactivo. Pero eso sí, ya no es apto para su consumo. Existen muchas bacterias que tienen esa cualidad de fluorescencia. Al recibir un estímulo de luz de la violeta, emiten luz en frecuencias que sí podemos ver. Tal es el caso de algunas cepas de salmonella, algunas de coli, algunas de micrococcus. Ese fenómeno es un poco más notuario cuando le ponen la famosa luz negra.